Música El tema que pidió Manuel es más caro, así que está rey Música 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 Se hizo carne de misterio porque su alma fue en la tierra El oro de tu voz se nombra, fuma ya escapó sin tierra Ronda que ronda en la noche, de los viejos carnavales Levantir a las encargadoras, los penas y males Levantir a las encargadoras, los penas y males